como lo vieron en el título amigos vamos a ver cómo cambiar el valero de una toyota espero les gusta el vídeo amigos ya saben suscríbanse denos un like y ahí seguimos no ya no trae baleta un valero también ya y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.